Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Ya ha salido información oficial sobre la pantalla dividida para Tiny Tina's Wonderlands. En Xbox One y PlayStation 4 tendréis pantalla dividida de un máximo de dos jugadores, y en PlayStation 5 y Xbox Series X tendréis un máximo de cuatro jugadores para la pantalla dividida. También en todas las consolas podréis elegir si la pantalla dividida será horizontal o vertical, para jugar dos personas, uno a la izquierda y a la derecha, o uno arriba y otro abajo. El multijugador cooperativo en este tipo de juegos es, bajo mi punto de vista, el mejor tipo de multijugador, ya que cada uno tiene vuestro personaje y cuando avancéis en vuestras misiones y misiones secundarias, si luego queréis jugar en solitario, todo ese progreso ya lo tendréis hecho en vuestro personaje. Si un personaje está más avanzado en la historia que el otro, no te preocupes, podéis seguir jugando en pantalla dividida, y viceversa, si estás más atrás en la historia que el otro personaje, también podéis jugar en pantalla dividida. Y nada más, esto ha sido todo, que tengáis un buen día, y hasta la próxima.